Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Cruz. Tengo 65 años de edad. Fui diagnosticado por el Dr. Rastain con un cáncer de próstata muy elevado. Hace tres meses él me hizo la operación da Vinci robotizada, de la cual entiendo que ha sido un éxito. Un buen profesional es doctor, maravilloso como uno, bien cuidadoso y preocupado. Hizo una cirugía magnífica hasta el momento. No he tenido más ninguna preocupación. Todo ha marchado con éxito. Y felicito al Dr. y a su team de todos los trabajadores que son muy maravillosos en su consulta. Los recomiendo con todo corazón a este gran doctor. Gracias.